Muy buenas las tenga y disfruta el programa. Como usted sabe, ha surgido una gran interrogante por saber quién va a ir a ese gran evento. ¿Tú vas a ir? No creo. Bueno, no sé, ¿tú? Yo lo estoy pensando, en realidad no estoy seguro, pero en lo que nos ponemos de acuerdo aquí, el señor San Cristóbal y yo, nos enlazamos rápidamente con nuestro corresponsal para saber quién va a ir. Vamos ahora con el hijo perdido del caballo Rojas. Adelante, Potrillo Rojas. ¿Ya estás grabando? Sí. Dice, no, dice. ¿Vas a ir? Pues que agarro y que le digo. Que agarro y que le digo. No. No, ¿tú vas a ir? Que agarra y que me dice. Dice, no, dice. Pero pues es que yo quería ir contigo. ¿Qué? Que me agarro y que le digo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Me dice. Me dice, no, dice. No. Me dice. Dice. ¿Qué? No. Cómetelo. Dice, no, dice. No, ya no, ya no me dijo nada. Bravo. Bravo. Es un maestro de la correnia. No, 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 no. Eso fue como asistir a una clase de filosofía y que el maestro estuviera bien pacheco. O sea, como una clase de filosofía normal, güey. ¿Cuántos maestros de filosofía conozco que no sean grifos? Bueno, eso sí es cierto, pero eso de si vas a ir o no vas a ir es una pregunta que Ricardo Anaya, que tiene papaya, no Chile, este, nunca ha querido responder. ¿Vas a ir Ricardo o no vas a ir? O no vas a ir y no nos quiere decir. Ahora, cuando este compa que acabamos de ver habla de que si va a ir, yo espero que se refiera a que va a ir al ortodoncista, porque vaya que le urge. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Siempre que voy al table aplico la misma. O sea, agarro y le digo y ella agarra y nada más agarra. O sea, y me mete la mano al pantalón y agarra mi cartera y me roba. O sea, pasa siempre que vas. Me espantaste. Pero bueno, esto causó tanto éxito, esta información, que ya el afamado DJ David Bragueta de inmediato la elevó al grado de rolón máximo remix dense. ¿Ya estás grabando? Sí. No, pues lo que pasa es que, lo que pasa es que. Es que yo no voy a ir. Es que yo no voy a ir. Es que yo querer contigo, 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 es buena rola. Es un maestro, este señor que no sé ni cómo se llamen. Muy bien, bravo, maestro, de verdad.